¡Suscríbete! Nuestro maestro nos dio los ensayos en la visita de esta población Y en la garganta nos salieron callos y hasta nos dieron fatiga y desmayo Por la paliza de este domador Lo primero que aprendimos, aunque bastante sufrimos, fue decir ¡Viva mi Caín! Nos dijeron que tu gracia en el mundo no la hay Aunque nunca hemos salado, los ensayos los dimos con ilusión Aprendimos a cantarte, a quererte y a adorarte, caí de mi corazón Si es mentira lo que digo, que Dios me mande un castigo y me rompa el cascaro Aprendimos a cantarte, a quererte y a adorarte, caí de mi corazón